Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Crónicas de una Niña Tonta. ¿Qué es Jacob? Decidí que el último video diary de cada mes va a ser con un listado y una explicación de cosas que este mes me tienen encantada. Maquillaje, ropa, comida, van a ver libros. Empecemos con el episodio obsesionada del mes de junio. En junio estoy obsesionada con este lipstick. Se los puedo acercar. Un rojo mate. Me encanta. Estoy obsesionada con los pasteles vegetarianos. Normalmente los pasteles están llenos de carne o de pollo. Estos están llenos de garbanzos. De zanahoria, de green beans, de aceituna. Están súper ricos. Estoy obsesionada con esta crema. Vaseline Intensive Care. Es súper barata. La venden en todas las farmacias y te deja la piel súper suave. Y aparte la gente me lo ha dicho que estoy como que suavecita. Está amazing. Este mes estoy obsesionada con tocar piano. Tú me dejaste sola. Estoy obsesionada con cookies. Con mi playlist de Spotify se llama Me Encantan. Se pueden meter a Spotify y le dan follow. Estoy obsesionada con esta camisa. Que me compré en el H&M que abrió en Puerto Rico. Estoy obsesionada con Game of Thrones. Estoy súper ansiosa. Estoy sufriendo por los personajes. Temo por su vida. Se está convirtiendo en algo bien personal. No quiero decir ni spoilers. Pero está como que... Les quiero decir que todas estas cosas que les estoy enseñando son cosas que de verdad me encantan. A mí nadie me está pagando por ponerlas. De verdad les estoy recomendando cosas que han mejorado mi vida. Que me obsesionan. Estoy obsesionada con hacer CrossFit. Aquí en Mayagüey, en los de la isla CrossFit. Y me siento que me estoy poniendo más fuerte. Ustedes no lo ven pero yo lo siento por dentro. Bueno, eso es todo. Espero traten alguna de estas cosas. Los veo la semana que viene en Crónicas de una Niña Tonta.